Este niño creó una meme coin y ganó 30.000 dólares antes de irse al colegio. Creó una criptomoneda llamada Quant y en apenas unos minutos logró un millón de market cap. Cuando el niño vio esto, obviamente, vendió todas las coins que tenía por 128 solana, lo que serían 30.000 dólares. ¿Tú qué habrías hecho? Dejadme la respuesta por comentarios que me encanta leerlo. Vale, ¿y cómo empieza esto? El protagonista de nuestra historia, un niño, sube a Twitter una foto sobre los 2.000 dólares que había ganado con las meme coins justo antes de irse al colegio. Y decide crear una meme coin sobre esas ganancias. O sea, una meme coin con la foto de los 2.000 dólares que había subido. Que se llamaba 10ZQuant. Esta criptomoneda la posteó en Twitter, donde la foto de los 2.000 dólares ya había tenido repercusión y consiguió que la comunidad invirtiese en su meme coin. Y claro, al llegar al millón de market cap, el niño vendió sus Quant por 128 solana, unos 30.000 dólares, haciendo que esta cayese a 600.000 de market cap. Y mucha gente venda por miedo. Pero esto no acaba aquí. Como dije en el vídeo anterior, en el que enseño cómo crear una meme coin, lo más importante de una meme coin es la comunidad y la viralidad. Efectivamente, este niño streameó todo el proceso en la plataforma Pum.Pum, que la vimos en el vídeo anterior. Y la comunidad vio la reacción del niño al ganar tanto dinero, por lo que muchos grabaron la pantalla y subieron a Twitter el fragmento del niño saltando y diciendo básicamente que acababa de estafar a todo el mundo. ¿Y qué ocasionó esto? Que se hiciese súper viral cuando la meme coin del niño y más gente se uniese y más gente aportase liquidez hasta alcanzar los 80 millones de market cap. Recordemos que el niño vendió cuando estaba en apenas un millón de market cap, por lo que he visto muchos tweets de usuarios riéndose de él porque ahora en vez de 30.000 dólares que ganó, habría ganado 4 millones. Pero claro, estamos hablando de que ganó 30.000 dólares en minutos y de que sin la reacción que tuvo tan espontánea y sin la viralidad de la moneda seguramente hubiera muerto minutos después de que el niño vendiese. Ahí reside la importancia de la viralidad y la visibilidad en las meme coins. Y ahí está la clave de estas monedas. Pero tampoco termina aquí. Como el mundo de las meme coins, ya lo he comentado antes, es una comunidad loca pero loca, consiguieron toxear al chaval encontrando en qué colegio estudiaba, dónde vive, incluso el Instagram de su madre. Y obviamente lo de locos no es porque sí. Porque cuando presenciaron la actitud del niño fueron directamente a escribirle comentarios en el Instagram de su madre. Como esto, tu hijo le ha pegado a mi perro hoy. Eso es muy inaceptable, Sara. Sara refiriéndose a la madre del chaval, que no voy a poner su Instagram por respeto, pero se llama Sara, ¿vale? Este niño me ha robado mis ahorros de toda la vida. Necesito una devolución. Mi colega ha hecho 50.000 hoy. Y también, tu hijo me ha robado mi fucking dinero. O como este, que dice, tu hijo nos ha robado, de otra forma, 30.000 dólares. Familia o fam. Es una forma de referirse a la comunidad. Incluso, obviamente, aprovecharon para sacar meme coins de cada miembro de la familia. One mom, one sis, one dad. Y también una de su abuelo fallecido. Con sus nombres reales. Incluso ha salido información en Twitter diciendo que le han robado el perro a el niño o a la familia. Y que ese perro lo estarían utilizando para crear una meme coin en Pam Dad Fun. Haciendo un directo con él y diciendo que no lo sueltan hasta que llegue a los 50 millones de Market Cap. Esto se basa en una imagen que subió la madre del niño a Instagram diciendo que le habían robado al perro justamente después de crear la meme coin su hijo. ¿No es de locos? Siguiendo con el tema de locos, los directos en Pam Dad Fun están dando muchísima visibilidad al sitio web. Pero realmente, me hago una pregunta. ¿Cuándo estallará esta burbuja? Quiero decir, todos los activos especulativos o basados en especulación acaban explotando en algún momento. Y el mundo de las meme coins es uno de ellos. Mucha gente haciendo fortunas y otra que está perdiendo demasiado dinero. Pero claro, ¿no es Bitcoin un activo especulativo en sí? ¿No es el dólar un producto especulativo? O bien, ¿estamos en el inicio de una nueva era financiera o estamos ante una de las minas de oro del siglo XXI? Tanto con Bitcoin como con las meme coins. Obviamente, esto no es un consejo de inversión ni es un mensaje para que os pongáis a comprar sin cabeza. Investigad e informaros antes de hacer cualquier cosa. Las meme coins están desatadas y las criptomonedas parece que están más aceptadas cada día. Pero sigue siendo un mundillo sin control, por así decirlo. O sea que no me sorprendería ni un poco medidas como la que propone China prohibiendo el Bitcoin porque consideran que es un activo para criminales y personas que quieren lavar dinero. ¿Tú qué opinas? ¿Explotará la burbuja cripto o ha venido para quedarse? Si tú has venido para quedarte, puedes darle like al vídeo y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo, se os quiere un montón. Chao. Las meme coins... Joder. Los directos en Pabda... Joder. Están dando muchísima... Que se hiciese supervirar la meme...